Hemos escuchado medios de comunicación masivos y en este consejo voces que reclaman airadamente algunas veces, porque a la fecha no se ha designado una tal de dificultad en la localidad de Fontibón. Se ha, no he insinuado, se ha afirmado profundamente, incluso lo han hecho algunos eniles a través de la comunicación social. Que no se ha designado alcalde de Fontibón, supuestamente porque en la terna presentada, según ellos, no hay un progresista, un miembro del movimiento progresista. Esa es la primera aceleración pública que debo rechazar, porque es manifiestamente contraevidente. Hoy se han designado 18 alcaldes locales, falta el de Fontibón y falta el de Sumapaz. Le suma Paz porque lamentablemente no aprobaron el examen de conocimientos representarios, sino solamente dos candidatos. Y en esas condiciones toca, o es necesario realizar una prueba que permita habilitar a otro candidato. Y esa prueba es costosa y se ha estado en ese proceso. La primera cotización que hizo la Universidad Nacional para realizar una prueba adicional que en su madre, en Sumapaz, excedía a los 100 millones de pesos. Y en Fontibón, no se ha designado alcaldes porque hubo irregularidades en el proceso. En las otras 18 localidades se han designado alcaldes. ¿Qué es la verdadera? ¿Qué es la verdadera? ¿Qué es la verdadera? Me dice que en Fontibón encontramos irregularidades. ¿Quién decretó esas irregularidades? Y comente a la penaria si hay alguna rutela que dice que la terna es viable y le ordena al alcalde elegir los proyectos internados. Y el contexto primero y el último no la hay. No hay que... En segundo lugar, y en la misma rutela que�지 qué usted está diciendo, pero permítame yo terminar la explicación, y con el mayor gusto arrepiento sus ciertitudes, en 18 localidades enugg��an malicantes que corresponden o tienen afiliación política en su mayor parte en movimientos y partidos distintos al partido progresista y aquí están ellos y conmigo al que diga la voluntaria que uno por uno interroga a los alcaldes presentes a ver cuál es su intención política en localidades como Engativá como Kennedy como Bosa Ciudad Bolívar entonces no se puede afirmar que hay un interés que no tiene por la administración de asegurarse alcalde progresista falso de toda falsedad absolutamente contra el se ha cumplido con pleno rigor un procedimiento meritocrático que implicó un examen de la Universidad Nacional una conformación de ternas y una decisión del alcalde mayor como lo dio la ley y ningún alcalde puede afirmar aquí que en las entrevistas que hizo el alcalde mayor se le preguntó su dirección política otra de las calumnias contra esta administración esa calumnia originada en los ediles de Fortibó que además tuvieron la desvergüenza de acusar a la Universidad Nacional aquí en este recinto de haber vendido las pruebas calumniando a mi alma mater que se caracteriza en este país por ser la entidad de mayor transparencia en la realización de pruebas la de mayor experiencia el mismo señor que calumnia a la señora Zermastrilla para aprovechar canallescamente su parentesco conmigo dijo aquí en este recinto que la Universidad Nacional había vendido las pruebas para los alcaldes perdón 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 usted que es una comunidad y creo que usted está haciendo unas calificaciones de unos hechos punibles ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? le voy a preguntar señor señor si usted la persona de Rusia por esta calumnia de estas falsidades que está haciendo creo que la es colocar con ustedes un funcionario público y la constitución y la ley lo obligan como funcionario y como ciudadano estoy queriendo saber si es y actuar con relación a la sociedad y el gobierno de la comunicación pues si la tabla no se puede la vamos a saludar por esta vamos a hacer y le quiero pedir por favor que guarden sin respeto por favor entonces volviendo a esto lo que estoy diciendo es el presentario y estoy haciendo uso de de la palabra para decirle a ustedes si el contiguo antes de que la historia tenemos un número de comunicación en donde admitieron esto entonces hay una mala información y lamentablemente no es mayor que diga de su mente contigo si está para que se hiciera que existiera que existiera que estar entregando entonces el señor secretario por favor por favor la relación social si quiere quien pueda si quiere quien pueda abra la cuenta para que salga entonces señor secretario de pleno con la mayor consideración respeto por su vestidura y orden informarle que la canumia según nuestra declaración penal es un delito que no se puede investigar de oficio ni admite denuncia es un delito querellable la querellable puede interponer única discusión entre la persona afectada que en este caso es una institución pública la Universidad Nacional de Colombia y no señor presidente si la universidad ha interpuesto esa querella pero de alguna manera le pregunto a usted si usted como presidente de esta corporación denunció a la Universidad Nacional cuando se echó aquí la aceleración del DIV y el servicio de la universidad había vendido las pruebas pero esa es una anécdota de este proceso de la nacional el tema de fondo es si la PAN cumplió debidamente su deber en relación con la conformación de la FERMA y ahí es donde vienen las irregularidades que oportunamente y por escrito la Secretaría de Gobierno y la propia Universidad Nacional quisieron conocer la justicia de la organización continuó primero es la pluralidad asumiendo una interpretación específica y propia particular de las normas la JARC consideró que un día antes de efectuarse el examen de la Universidad Nacional un día antes tenía la atribución de impedir a un número determinado de aspirantes la presentación del examen de conocimientos y lo hizo efectivamente argumentando que estos aspirantes estaban impulsos en una posible inalidad porque no se habían retirado del servicio público de su inalidad con el Estado tres meses antes de la inscripción la Secretaría de Gobierno había oficiado como sucedió siempre en las oportunidades anteriores en el sentido de que el término legal para contada la inalidad debería contarse no a partir de la inscripción sino de la fecha de la designación pero eso no es todo lo que hizo Bajardo ¿saben que hizo? integró en la terna a sabiendas a una persona que estaba precisamente impulsa en esta inalidad que ellos argumentaban tenían las personas que les impidieron presentar esa novia y es la señora que compone la terna de la que tenía para la fecha que ellos argumentaban contrato con el Instituto de Desarrollo Urbano y así lo sabía la que lo hicieron saber heriles y aspirantes y una vez sucedió la declaración del presidente la Secretaría de Gobierno ofició a la gente que corregiese que aplicara la igualdad que garantizara a todos los aspirantes no a los progresistas como dice el señor que garantizase a todos los aspirantes su derecho legítimo a presentar el examen de conocimientos después señor presidente como decía negociar o no martínez vinieron acciones de tutela reiteradas de aspirantes a quienes se desnegró sin debido proceso de hecho a presentar el examen y esas acciones de tutela señor presidente fueron notificadas oficialmente a la Secretaría de Gobierno y a la de fueron pagadas pero no en el sentido de lo que usted dice señor presidente y me excusa que diciendo o que lo responde a eso no era lo que usted hizo ningún adiós que la tierra estaba adecuadamente conformada y no negaron el amparo solicitado por considerar que había otra vía de defensa judicial en primera instancia y hoy señor presidente nos encontramos ante la declaratoria de inulidad de una de esas historias de tutela en la cual el juez de segunda instancia ordena vincular 200 personas interesadas en este proceso pretende los señores de la alma que hurlemos a los jueces y no admitamos la decisión que van a tomar que creemos en la situación de ella afirman ellos que nosotros no devolvimos la terna afirmando que la señora estaba inhabilitada claro que en nuestro concepto la señora no está inhabilitada por la misma razón que no estaban inhabilitados aquellos a que ellos decidieron impedir de que presentara esta ley esa es sencillamente la situación donde estamos ante un proceso subjúdice que involucra el derecho de muchas personas legítimo porque el único derecho legítimo no lo tenían los tres actos de la germana de cualquier ciudadano a presentar un conocimiento a que su nombre fuese considerado para conformar a la germana a mente otras responsabilidades entonces señor presidente como usted sabe la acción diputera probable son sociales sobre el único procedimiento del país en el cual se respetan los términos judiciales de manera que no estamos frente a una eventualidad eterna o indefinida del tiempo estamos como es razonable esperando una decisión judicial y la discípula cosa del presidente en mi concepto como funcionario público la violó los derechos de las personas y si tengo que ir a decir que usted la voy y lo digo la han violó el derecho de las personas que tenían la pretensión legítima de presentarse a examen y no les sucedió de negociación la han de contribuido pero obviamente señor presidente que yo tengo como secretario de gobierno ni ni la atribución de decretar unidades de procedimientos operaciones o actos administrativos entonces debemos crear una decisión judicial porque el procedimiento normal que era solicitar la corrección de sus hierros no tuvo éxito y lo que tenemos es una serie de comportamientos que creen que pueden combinar la administración y organizar con mucho gusto señor presidente permítame concluyo este punto lo que tenemos en su lugar es una serie de comportamientos que tienden a combinarnos públicamente para que crecemos forzadamente un acto de enamoramiento otros temas que también se tocan el señor presidente no voy a anunciar en este momento pero reconozco el legítimo derecho del concejal don Martínez a preocuparse por la contratación de Contibón como lo manejó aquí pero le digo a él al jurado de concejal don Martínez sus preocupaciones por la contratación de Contibón no en el sentido de la crítica sino porque no se ha podido segur hacer contratación de Contibón tienen la respuesta que puede dar cualquier alcalde hay procedimientos de contratación que subten las normas legales y si hay atraso de Contibón es el mismo atraso que puede haber en cualquier norma ideal o 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 Gracias por ver el video.